gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que si eres nuevo te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que estamos subiendo diariamente 26 de noviembre responsabilidad muchas cosas suelen suceder en un día tanto negativas como positivas si no nos tomamos el tiempo para apreciar ambas es posible que pasemos por alto algo que nos ayudaría a madurar ip número 8 sólo por hoy responsabilidad responsabilidad las responsabilidades de la vida están por todas partes debemos conducir con cinturón de seguridad debemos limpiar la casa debemos hacer ciertas cosas para nuestra pareja nuestros hijos las personas que apadrinamos y encima de todo debemos ir a las reuniones y practicar el programa lo mejor que podamos no es de extrañar que a veces queramos huir de todas estas obligaciones y escaparnos a alguna isla lejana donde no debamos hacer nada en momentos como estos cuando nos abruman las responsabilidades nos olvidamos de que no es necesario que sean una carga si tenemos el deseo de huir de nuestras responsabilidades debemos aflojar el paso recordar por qué lo hemos asumido y prestar atención a las gratificaciones que nos producen es posible disfrutar de todas las responsabilidades de la vida tanto si se trata de un trabajo que por lo general nos estimula e interesa o una pareja cuya responsabilidad normalmente nos atrae así como de un hijo con el que nos gusta jugar y del que queremos ocuparnos solo por hoy solo por hoy cada momento es especial le prestaré atención agradecido de mis responsabilidades y del placer especial que producen solo por hoy espero que te haya gustado el solo por hoy del día y recuerda que antes de irte dejes tu like tu comentario y compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego